Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Sean ustedes muy bienvenidos a las 9 de la noche, 23 minutos, a un nuevo ritual radiofónico. Estamos completamente en vivo. Estamos haciendo este programa de radio que ya lleva casi 8 temporadas. La misa bebanera. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Ross y hoy usamos numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11, 27, 84, 107, 3. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11, 27, 84, 107, 3. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11, 27, 84, 107, 3. O podés grabar un audio de WhatsApp también enviándolo al mismo número. 11, 27, 84, 107, 3. Hoy hay Historia Central Retro. Los pájaros negros del Parque Avellaneda. Una de las historias clásicas. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra historia central retro. Pero además, los inspectores paranormales completamente en vivo con nuevas investigaciones. Hoy, May Martorelli con los mitos y leyendas paranormales de Chile. Como si esto fuera poco, el maestro Antonio Laceras responde a tus consultas paranormales que ya podés dejar en el audio de WhatsApp 11, 27, 84, 107, 3. O por Twitter, numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te habla Bernabé Borosito desde Saladillo. Bienvenido, Bernabé. Bienvenido y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Me encanta tu programa. Antes que nada, todas las noches escucho las historias. Mi historia preferida es la de la estación de servicio y la de Sequier, el chico de la remera independiente que apareció. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, mi historia comenzó el 9 de julio del 2015 a la madrugada. Justamente se cumplían 20 años de la muerte de mi bisabuelo Bernabé Borosito. Estaba en la computadora escuchando un millón de años luz de Gustavo Cerati y de repente me empiezo a sentir vigilado. El gato arriba del televisor miraba, manchaba, los perros ladraban y algo raro noté que no me cerraba en mi casa. Se me da por pararme, empiezo a revolver en un mueble si encontraba la cámara de fotos o un celular y encontré el celular. Me paré frente al espejo, el flash del teléfono chocó y vi dos personas paradas detrás mío y deduje que eran mis bisabuelos. Yo no lo podía creer, me asusté, me quedé pensativo, me acosté a dormir, me sentía vigilado. Nunca me había pasado algo de eso y tuve miedo, no te lo voy a negar. A ver, está bueno como lo estás relatando. Primero vos tenés la sensación de que alguien te mira. Tus animales también cambian el comportamiento y cuando sacás la foto ves a dos siluetas que te estaban observando. Sí. ¿Y no les pudiste ver la cara? Sí, las caras se las alcancé a ver, fueron de segundos. Mi bisabuela el pelo blanco planchado y mi bisabuelo pelo morocho y la cara arrugada tenía. Pero los dos serios. No sé si estarían enojados, no sé si vinieron a decirme algún mensaje. Lo que pasa es que en la casa donde vivo yo, en la época, no sé bien qué año, esto era un conventillo. Y siempre yo me siento vigilado por almas, no te lo voy a negar porque acá han pasado historias. Por almas. Sí, por ejemplo, a veces me acuesto a dormir y en la pieza se me aparece una luz blanca. Los gatos, bueno, están completamente mirando hacia el techo. En el cumpleaños de mi vieja, del 12 de junio de este año, sacamos una foto y se apareció la cabecita de un gato. Una vez hablando de mi papá, se cayó un cuadro que estaba él. Mi papá falleció, va a ser hace 14 años y siempre, siempre me da la sensación que estoy vigilado por alguien. Pero no te da miedo, porque como lo contás ya lo asumiste y lo sentís como una especie de don. Sí, puede ser, que sea como un don, no te lo voy a negar. A veces sí me acuesto en la pieza y me da la sensación como que alguien me está vigilando y me asusto. Pero otras veces como que me acuesto, hago la mía y sigo durmiendo. Pero que me ha pasado que me he sentido vigilado, me ha pasado miles de veces y me he tenido hasta que tapar la cara. O no sé si uno escucha las historias, queda sugestionado y uno mismo se imagina. Claro, claro. Che, bueno, primero gracias por llamar y por contar tus historias, ¿eh? Y quédate siempre del otro lado. No, gracias a vos. Y mirá, yo soy periodista recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Y me encantaría algún día poderte convocar a un vivo de Instagram. Bueno, conta con eso. Dale, dale. Muchísimas gracias a vos, Héctor, por darme este espacio en contar la historia. Si me escuchaste un poco rápido, disculpame porque me puse un poco nervioso. No pasa nada, no pasa nada. Y que tengas buena jornada. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo, Héctor. Chau, loco. Estamos en vivo, nueve y media de la noche en la República Argentina. Y hoy tengo una sorpresita para ustedes. Tengo una sorpresita que les voy a contar después de este adelanto. Esta es la historia real de los pájaros negros del Parque Avellaneda. El Parque Presidente Nicolás Avellaneda es un tradicional parque ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en Avenida Directorio y La Carra, en el centro del barrio que lleva su mismo nombre. Y en sus casi 30 hectáreas, alberga un patrimonio natural, histórico y cultural, que lo constituye por su extensión en el tercer parque de la ciudad. En el parque hay diferentes especies de árboles y plantas, donde habitan más de 25 especies de aves. Sin embargo, por las noches, otro tipo de aves frecuentan las copas de los árboles. Son los pájaros negros. Historia contada en primera persona. Prefiero que no revelen mi nombre. Solo decirles que soy hombre y hoy tengo 45 años. Viví mi infancia en el Parque Avellaneda. La historia que les voy a contar ocurrió entre diciembre de 1984 y enero de 1985. Éramos tres amigos que las noches de vacaciones solíamos salir a contar historias de terror en los alrededores de la casona del Parque Avellaneda. Todos teníamos entre 12 y 13 años. Incluso, llevábamos una tabla Ouija y jugamos varias veces bajo uno de los árboles, frente a la casona. Pero una noche, algo ocurrió. Pablo, uno de mis amigos, el más escéptico, el más incrédulo, empezó a burlarse de la tabla Ouija. Cuando preguntamos si había alguna entidad cerca, la tabla contestó que sí. E inmediatamente empezamos a escuchar unos lamentos que primero no sabíamos de dónde provenían. Y después, descubrimos que venían de la copa de uno de los árboles más frondosos. Pablo se paró y encaró para el árbol. Mi otro amigo y yo nos quedamos observando desde nuestro lugar. Cuando Pablo llegó al árbol, se quedó petrificado mirando para arriba. Lo llamábamos y no nos contestaba. ¡Pablo! ¡Pablo! De pronto, como si fuera un animal, trepó el árbol en cuestión de segundos y se perdió entre sus hojas y ramas. No les miento. Pasaron como 15 minutos y Pablo descendió del árbol y empezó a caminar hacia nosotros. Tenía un rostro serio. Su mirada estaba ida, estaba pálido, no nos hablaba. Le preguntamos qué pasó y no nos contestaba. Cuando de pronto empezó a tener convulsiones y quedó tirado en el césped, corrimos hasta la avenida directorio, gritamos hasta que paró un patrullero y lo llevaron al hospital. Durante siete noches, Pablo no emitió palabra. Solo tomaba agua y como no se alimentaba, empezaron a alimentarlo por una sonda nasogástrica. Recuerdo lo que pasó la noche que le dieron de alta. Con mis padres, lo acompañamos a su casa y yo me quedé con él en su cuarto. Cuando volvió a hablar, me relató que arriba del árbol había una mujer vestida con túnicas negras, que la mujer estaba entre las ramas y que lo llamaba por su nombre. Pablo. Pablo. Él no podía moverse. Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. Numeral jueves paranormal. Eso fue solo un adelanto. En un rato, la historia completa. Historia central retro. Otro fuerte, ¿no? Vale la pena quedarse hasta el final del programa. Una super trasnoche paranormal que compartimos con vos. Eso fue solo un adelanto. Rosy, te escucho desde Eternia con Evelyn. Y nos gusta cuando dices, es solo un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo. Qué cagazo, Héctor. En un rato, la historia completa. Ahora por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Brian. Hola, Brian. Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, mi historia es real. Yo una vez me quedé dormido en la casa de mi exnovia. Y durmiendo, me levanto a tomar agua. Cuando me levanto a tomar agua, ella vive en un edificio. Y me asomó al balcón y se veía en el piso humo rojo. Y era muy raro. Por las calles se veía humos rojos. Hace como si le saliera a la calle humo rojo. Y se veía como un pasillo bien largo. No sé qué fue eso. Y la verdad, cuando yo la toco a mi novia para que se despierte, no se despertaba. No se despertaba ella. Y ella me contó que soñó también de que la despertaron. Y como que yo la desperté y había un pasillo todo infinito así, con mucha gente. Con mucha gente así encapuchada. Dios. Y ella no se podía despertar. Eso ella lo soñó. Sí. Y yo también. Pero ella se fue para el otro lado donde estaba el pasillo. Y yo me fui para el otro lado donde estaba el balcón. Y hacía mucho frío. En ese lugar había calles rojas. O sea, calles que salían el humo. Así como en las películas de terror, le salió humo rojo. Tremendo. ¿Cuándo pasó esto? Y ahora hace dos meses atrás. Y no solo eso, sino que no se podía despertar y yo tampoco. Claro. Estaban como atrapados en esa pesadilla en común. Sí. Como un viaje astral. Dios. Bueno, gracias Brian por contarlo. Y otra cosa. Última cosa. Y sentimos a veces, cuando iba a la casa de ella, que como cadenas. Como se ven caminando con cadenas. Arrastrando cadenas por el techo. Bueno. Fuerte, che. Te agradezco. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Les dije que tenía una sorpresa para ustedes. Numeral Jueves Paranormal. La sorpresa es que hoy hay doble historia central. Doble historia central. En la primera, sale al aire ahora. Esta es la historia real de el teatro del horror. En primera persona. En primera persona. Todos sabemos que los teatros encierran historias, mitos, leyendas, fantasía, pero también realidad, trágica, que pocas veces se divulga debido a lo extremadamente cabuleros que son los participantes del ambiente artístico. Sabrán comprender que todos los nombres y lugares de esta historia van a estar adulterados. Por una sencilla razón. El teatro del horror sigue existiendo. Cambiaron sus dueños. Refaccionaron la fachada. Incluso su nombre es otro. Pero la historia negra de los hechos ocurridos en ese monstruo de cemento y ladrillos sigue viva. Pero, si les parece, los llevo a la historia que me tocó vivir en carne propia. Era el final del verano de 1985 y en la ciudad en la que todo ocurrió, que insisto, no pienso develar cuál es, el año recién empezaba. Hacía un frío inusual para la época. La economía de nuestro país era un caos. Sumado a los resabios de la dictadura, los teatros estaban vacíos. Solo funcionaban relativamente bien las obras picarescas de Olmedo y Porcel. Pero el teatro de texto o el clásico, para nada. Yo era un adolescente de 19 años. Había terminado la escuela secundaria en la nocturna y estaba en búsqueda de mi primer trabajo. Había hecho changas, como quiosquero e incluso repartiendo soda, pero buscaba algo más. Esa mañana, en los clasificados de un importante periódico, un aviso enmarcado en un recuadro bien negro y con letras más grandes de las típicas, llamó mi atención. Importante teatro de la ciudad otorgará una gran oportunidad. Usted podrá ser parte de la obra teatral más importante de la década. El título grandilocuente le agregaba más misterio a toda la situación. Claramente me presenté a la hora señalada. Apenas llegué al lugar, noté con asombro que todo era inmensidad. Puertas enormes, carteleras luminosas típicas. Y un tipo en la puerta, que parecía un maniquí de dos metros. Pero era humano. Me habían citado para la primera entrevista, en un horario poco habitual. Una de la madrugada. De hecho, todavía no se había estrenado ninguna obra y no había un alma en la calle. Llegué asustado. El tipo de smoking me recibió sin mediar ni una palabra. Con gestos, exagerados por cierto, me indicó el lugar en el que me iban a recibir. Era uno de los camarines, detrás del escenario, en un subsuelo. Al entrar al lugar, noté un frío que calaba hasta los huesos. Y un extraño aroma a cigarro y azufre. El lugar estaba en penumbras, iluminado por un candelabro que tenía cuatro velas rojas. Mientras me distraje, recorriendo con la vista todo el sitio, sentí una mano en mi hombro derecho. Llegué a ver de refilón y me pareció observar una mano esquelética. Pero al darme vuelta, noté que en realidad tenía un guante blanco. Era un hombre alto, canoso y con un parche en el ojo derecho. Perdón en la demora, señor Gutiérrez, pero estamos ultimando los detalles para la gran función del domingo próximo. Obviamente no estaba para nada ofendido y además sentía un temor inexplicable, como si ese hombre escondiera algo oscuro. ¿Les pasó alguna vez tener un sexto sentido sobre alguien que recién acaban de conocer? El misterioso personaje se presentó como el administrador del teatro y me ofreció, además de una copa de vino blanco, ser uno de los acomodadores de la sala. La paga era muy buena y el trabajo consistía en algo súper simple para mí. Me invitó a recorrer la sala y pude notar mientras subíamos la escalera que tenía una pierna ortopédica. De hecho me dijo, siga usted, que es joven y tiene las dos piernas. Quedé solo en el escenario, frente a 800 butacas vacías. El teatro estaba iluminado de manera tenue porque, según lo que me habían comentado, la instalación eléctrica definitiva estaría en 72 horas. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados y oscuros, pude notar que entre las butacas había alguien escondido. Estaba agachado y caminaba en cuatro patas como gateando, ocultándose de mí. Empecé a tratar de salir de la sala y el personaje empezó a gatear hacia mí. Miré bien y observé que no era una persona. Era la mezcla de un perro y una especie de cerdo. Gruñó y dejó ver una hilera de dientes puntiagudos y ojos amarillos. Se paró en dos patas y me gritó estando detrás de mí. Demasiado tarde para correr. En ese momento, sentí que las piernas se me aflojaron y caí de boca al piso, rompiéndome las paletas y el labio superior, porque por alguna extraña razón, mis brazos se entumecieron y no pude poner las manos. En el piso y en un grito de dolor, sentí como algo me empezaba a caminar por la espalda. Por el peso, parecía un gato o un animal pequeño, pero pude notar que era un bebé al que le faltaba la mandíbula y estaba babeándome y ensangrentándome toda la nuca hasta quedar pegado en mi oído y lanzar un llanto estremecedor. En ese instante, pude incorporarme cuando observé a una mujer sentada en la última fila de butacas. Estaba observando todo mientras fumaba un cigarro largo con boquilla. Se paró y caminó hacia mí. Cuando estuvo frente a mi cara, sopló el humo sobre mi rostro, me tomó de la camisa y me dijo, la vida se va a encargar. En ese instante, las puertas del fondo se abrieron y pude salir a la calle, que seguía su vida como si nada. Habrían pasado muchas más horas de las que yo percibí. De hecho, al levantar la vista, noté que el teatro estaba completamente cerrado y aún no habían colocado ningún cartel. Me toqué la boca y corroboré que tenía los dientes y ninguna herida. Todo había sido una alucinación. Eso creí. Y había razones. Porque en esa época, yo vivía tomando anfetaminas. Nunca conté la historia. Y sinceramente, la había olvidado por completo. La había sepultado en mi inconsciente. Semejante delirio lisárgico. Sin embargo, lo recordé todo. La noche del 27 de agosto de 2013, cuando me dormí al volante, en la intersección de dos avenidas, y con mi 4x4, atropellé a una familia que cenaba en una de las mesitas del bar de esa esquina. Recuerdo con horror y dolor los cuerpos desmembrados del anciano, la madre y el bebé. El anciano era el hombre que me había recibido en el teatro. La madre, la mujer de la última butaca, y el bebé, el que me caminó por la espalda. Supe que en ese teatro había sido testigo y espectador privilegiado del horror que me esperaba. Hasta el día de hoy cumplo condena y pienso, ¿quién será el hombre de la puerta del teatro? ¿El de Smoking? ¿El diablo? Supe quién era la criatura que me persiguió. Era mi conciencia, mi sucia y oscura conciencia que no me deja dormir. Y decidí contar esta historia por radio, porque la radio es el teatro de la mente. Y en este caso, el teatro del horror de una mente asesina. Perdónenme. Esta historia es real. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana en el bónus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas al verdadero ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a la misa bebanera. Frío en Buenos Aires. 10 grados ocho décimas la temperatura actual a las 10 de la noche y dos minutos. En esta noche de jueves 20 de agosto en la que estamos completamente en vivo abriendo una vez más la Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi y hoy en Twitter usamos numeral jueves paranormal. Hola Héctor te estoy escuchando desde dónde en qué provincia en qué pueblo en qué localidad en qué barrio o en qué país reportate en Twitter numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal quiero escuchar tus propias historias paranormales quiero que me envíes un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 107 3 vivo dos puntos el título el título de tu historia al 11 27 27 27 84 107 3 querés hablar en vivo también llamanos directamente a ese número 11 27 27 27 84 107 3 querés grabar un audio de whatsapp a ese número 11 27 84 107 3 no lo dudes este programa lo haces vos este programa que va a tener en un ratito nada más al maestro Antonio Laceras que hoy como cada jueves responde a tus consultas sobrenaturales tus consultas paranormales en este programa también estarán los inspectores paranormales con más material ya se viene May y hay historia central retro la historia central retro de hoy se titula los pájaros negros del parque avellaneda pero antes de todo eso quiero que te reportes en vivo desde donde nos escuchás estamos en vivo por bebanaradio.com en la aplicación de bebanaradio estamos en vivo en FM concepto 95.5 en vivo para todo Buenos Aires para todo el país la gente que nos esté escuchando por concepto se puede reportar en vivo ahora con el hashtag jueves paranormal o bien pueden enviar un audio de whatsapp al 11 27 84 107 audios de whatsapp reportándose o videos que pueden enviar también por whatsapp al 11 27 84 107 3 pueden etiquetarme en una historia de instagram yo soy arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok recibo en vivo tus historias en instagram arroba héctor locutor ok buenas noches yo soy adrián yo soy camionero viajo al sur hace unos dos años más o menos viajando para río grande hay un lugar que se llama paraje de mar llam cargamos gasoil en la estación de servicio antes yo y mi compañero estaba feo estaba nevando él decide quedarse a dormir ahí en la mar llan y yo llego hasta el otro descanso que hay más adelante al otro día nos encontramos los dos en río grande en la estación de servicio para cargar gasoil y me cuenta de que estaba con la señora y la señora escuchaba que lloraban chicos que lloraban chicos que lloraban chicos que se querían ir y bueno él baja con la linterna y ve alrededor del camión todas pisadas y en la trompa del camión que estaba nevando como manitos y bueno me cuenta a mí la señora tenía un ataque de nervios estaba mal y el de la estación de servicio nos cuenta de que hubo un accidente que un camión le pega de frente o chocan de frente contra una camioneta que llevaba chicos a una excursión que se llama Monteleo es como un como una un recreo viste como que lo llevan a las escuelas de excursión ahí y murieron todos los chicos de la camioneta del jardín y prendió fuego se prendió fuego la camioneta y murieron todos quemados y están las cruces ahí y bueno es lo que tengo para compartir el programa está muy bueno y bueno nada más buenas noches gente de Paranormal mi historia me pasó en el cazador en una laguna de pesca estábamos pescando con mi hermano tipo dos y media una de la madrugada estábamos en el medio de la nada pescando a los dos y atrás de nosotros hay un monte estábamos pescando una laguna al fondo de un country estábamos pescándolo más bien y de repente sentimos como una algo que se nos arrimaba del fondo nos damos vueltes y era como una una mujer antigua que venía grande de rulos con traje azul pollera azul se venía arrimando con un sombrero nos empezó a mirar se empezó a arrimar a arrimar venía por un pastizol más o menos de 50 centímetros seco caminando en el medio del monte y hasta eso no se escuchaba nada y a nosotros de lo que es del monte a la laguna nos separaba un tejido y le entramos mirando con mi hermano y vimos que no no tenía rostro empezó a caminar a caminar y cada vez acercaba a más y le queríamos distinguir el rostro y no se lo veíamos entre el reflejo del fuego y todo eso a medida que se iba arrimando se le tenía que haber visto la cara y nada y hasta eso llegó hasta el tejido que estábamos a un metro y medio nosotros del tejido y se quedó ahí mirándonos los observaba y nosotros con mi hermano los murmurábamos que si llegaba a pasar el tejido íbamos a dejar las cañas todos los íbamos y el carajo y entramos a mirarla con mi hermano y los quedó mirando ahí habrán sido no sé tres segundos pero para nosotros fue una hora pegó la vuelta así fue costeando el tejido más o menos unos 50 metros nosotros la seguimos mirando y de frente venía un muchacho caminando a 100 metros por el mismo tejido costeándolo y cuando llevarnos al lado de nosotros nosotros ya habíamos empezado a juntar las cosas de pesca todos porque ya los íbamos por eso ya no los queríamos que era toda la noche y le preguntamos al muchacho si que había visto algo y dijo que no que no cruzó nada y el único camino que hay para salir era ese y le preguntamos le comentamos y dijo que no que no había visto nada así que bueno esa es mi historia para lo normal soy cole de Manuel Alberti y esto me pasó con mi hermano mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 a Héctor bueno quería contarles una cosa que me pasó bueno esto pasó antes de ayer normalmente a mi me agarra lo tan famoso llamado la parálisis del sueño bueno resulta que antes de ayer cuando estaba durmiendo y me agarra eso de la parálisis del sueño me agarra una vez después se me pasa cuando me dejó de pasar me quedé inmóvil en un momento me quedé como inmóvil no podía moverme no podía hablar no podía hacer nada pero sí podía escuchar y sentir lo que pasaba bueno y siento que alguien me toca el pelo y me acaricia digamos el pelo así sentí esa sensación de que me tocaba en el pelo en realidad no era una sensación lo sentía en serio y sentía la respiración de esa persona que estaba acá enfrente mío enfrente mío una respiración acá enfrente mío y me tocaba el pelo y yo por dentro me moría de la desesperación porque a medida que veía eso que sentía eso me agarraba en la cama como que se me aplastaba la cama para abajo fue algo horrible que no se lo recomiendo a nadie y bueno esa es mi historia 10 de la noche 10 minutos se pone picante la trasnoche usamos en twitter numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal hola may buenas noches como estás bienvenida a la argentina may buenas noches bueno hoy vamos a hablar de un país vecino un país cercano que tiene muchísimos mitos y leyendas y me atrevo a decir que algunas las compartimos pero bueno vamos a pedir ayuda a todos nuestros amigos de chile si hoy nos vamos para chile a contar historias a contar mitos y leyendas una flor en el desierto un buque fantasma quizás una sirena en el mar austral bueno el imaginario de chile realmente no tiene límites el imaginario del mundo popular de origen especialmente campesino que se reproduce que se recrea que se transmite a través de cuentos de leyendas tradicionales se trata de relatos que son orales que van de generación en generación a lo largo de todo el territorio mitos y leyendas que expresan con el protagonismo de las gentes el pensamiento mágico del chile profundo en un ratito algunos mitos y leyendas de chile a los que esperamos que vos sumes las que ya conoces al hashtag jueves paranormal o 11 27 84 107 3 señoras y señores como cada lunes y como cada jueves llega el el que es es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco conferencista es escritor y hoy y hoy como cada jueves abre su consultorio para responder a tus preguntas paranormales preguntas que haces en el whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 preguntas que haces por el twitter numeral numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal el aplauso es para el maestro antonio laceras en vivo antonio estás ahí pero acá estoy acá estoy contento de estar nueve más acá y de abrir el consultorio paranormal del doctor laceras que bien que suena me encanta me encanta me encanta cosa que yo siempre te pregunto en función de las consultas de la gente hay también cierto denominador común en las preguntas que no solamente escuchas acá en el aire sino que te hace la gente cuando te consulta personalmente hay como hay un interrogante colectivo por ponerle un título si si sobre todo las cuestiones que tienen que ver sobre gente que me dice tengo estos síntomas puede ser que yo esté siendo afectado por una brujería en mi casa se habla de que tengo estos problemas porque alguien me hizo una atadura todas estas cuestiones que hacen a la sabiduría popular que como digo sabiduría está llena de conocimientos no hay que despreciarla ni 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 sin conocimientos no no recibo muchos muchos llamados bueno en general el parapsicólogo sobre todo recibe consultas sobre estos temas hay algo que está trabado ya hice todas las averiguaciones posibles busqué la vuelta no hablemos de estos tiempos con cuarentena donde las cosas son distintas pero de temas de tiempos normales entonces me estará pasando algo me estarán trabando yo una vez me peleé con tal me maldijo eso tendrá un efecto o no y bueno en parapsicología nos dedicamos a resolver esas cuestiones a esclarecer más que nada bien bien bueno para tener en cuenta vamos a abrir el consultorio en un ratito nada más ahora damos el hashtag numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal pueden dejar su pregunta por ahí o por whatsapp en el 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 rompemos el hielo como siempre pero antes de romper el hielo no quiero olvidarme hoy es jueves 20 de agosto si señor jueves 20 de agosto el santoral católico lo dedica a san bernardo de claraval san bernardo de claraval para los que estamos en el campo espiritual esotérico es una figura muy importante porque fue el que dio al papa de aquel momento el visto bueno para la creación y el desarrollo de lo que se conoció como la orden de los pobres caballeros de cristo y del templo de jerusalén pero que en realidad todos los conocemos como los caballeros templarios mira vos bueno el eje de los templarios el que hizo el estatuto con el que tenían que regirse todo el que le dio el visto bueno fue san bernardo de claraval muy bien muy bien bueno entonces lo recordamos hoy lo tenemos presente y vamos a abrir las puertas del consultorio primera pregunta y en un rato volvemos con todos los demás a ver que dicen adelante hola Héctor saludos al profesor la cera preguntarle al profesor que opina de las fotos que sacó el curiosity donde se sacó fotos de cangrejos gigantes de una estatua o no sé que era eso que figuraba ahí de ratas gigantes arañas eso lo sacó en Marte el robot que iba ahí navegando por Marte si salve algo de esas fotos porque la NASA lo oculta y dicen que no que son pareadolias que son formas de rocas raras yo no lo creo yo creo que hay algo ahí y de esas cuevas que hay en el medio también de Marte que son subterráneas pero nadie se metió no sé si se metieron o qué nada más eso bueno un saludo Javier de Ciudadela y nada más eso bueno un saludo chau chau buenas noches gracias Javier querido se quedó enganchado con lo que hablabas la semana pasada de Marte ¿no? este Antonio pero además conozco muy bien el tema del curiosity tanto es así que en mi libro ovnis los documentos secretos de los astronautas armé un capítulo especial que se llama el legajo marciano y dentro de los distintos temas que abordo ahí hablo de lo que ocurrió con el curiosity que para hacer a esta hora de esa noche y recién que estamos empezando hacer una pequeña humorada diríamos que las cosas que ocurrieron con el curiosity fueron muy curiosas les cuento para los que los oyentes que no conozcan de qué estamos hablando Estados Unidos ha enviado a Marte desde los años 70 distintas espacionaves algunas tenían la intención de entrar en órbita marciana otras eran para buscaban aterrizar en Marte amortiguadamente las primeras misiones marcianas se llamaron justamente de los norteamericanos hablo de la NASA se llamaron Mariner la Mariner 1 etc yo señalo en mi libro que tanto los envíos hechos por los norteamericanos como las sondas rusas pasó algo rarísimo el 70% de todas fracasaron y fracasaron de manera rara manera rara significa un buen día dejaron de transmitir en viaje a Marte hay el ejemplo de algunas sondas norteamericanas que estaban a punto de llegar ya entrar en órbita marciana dejaron de transmitir y yo digo ahí en mi libro le digo al lector si lo que usted está pensando tal como si una mano grandota la subiera agarrado y la subiera secuestrado la comunidad económica europea manda tiene tiene una estructura de investigación espacial y en su momento también manda hace unos años su primera espacionave a Marte con la intención de 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 aterrizar amortiguadamente les desapareció en el espacio en curiosity ocurrieron otras cosas curiosas el curiosity como alguna que otra espacionaves logró después de un viaje de 600 millones de kilómetros casi nueve meses de viaje en el espacio logró llegar a la órbita marciana logró amartizar amortiguadamente y durante varios meses mandó información tal como dice nuestro oyente dentro de toda la información sobre todo de las fotos muy filtradas por la NASA repito muy filtradas como siempre muy filtradas algunas se dieron a conocimiento a través de las agencias de noticias y realmente se ven cosas raras yo estoy de acuerdo en que algunas de las cosas que se ven pueden ser para decirlo en un castellano que nos entendamos todos pueden ser ilusiones ópticas es verdad pero también aparecen otras cosas que no son ilusiones ópticas cosas que son como si fuera un monumento hecho artificialmente como los que tenemos acá objetos aparecen objetos que da la impresión de que son objetos manufacturados artificiales que están tirados en el suelo como podría ocurrir acá mismo en la tierra en todos los casos cuando alguna persona vio eso lo denunció tomó estado público la NASA sistemáticamente hizo lo que nuestro oyente señala señores estas son confusiones este es la forma en que incide la sombra o las luces en realidad son son cosas naturales pero lo que hay que señalar del Curiosity para terminar con sus rarísimas curiosidades es que durante meses estuvo transmitiendo y además se movía como una especie de oruga que se iba moviendo y desplazándose no mucho pero unos cuantos cientos de metros cientos de metros de la noche a la mañana desapareció uy 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 dejó de transmitir dejó no lo pudieron concretamente no lo pudieron volver a encontrar claro desapareció lo más curioso del Curiosity es que desapareció muchachos otro misterio más en la superficie marciana por eso tenemos grandes sospechas y por eso la vez pasada hablamos de Marte dijimos lo importante de estas tres espacionaves bien porque van a Marte ahora porque realmente tenemos grandes sospechas de que sea cierto lo que la NASA nos dice en el sentido de no hemos podido detectar vida ni siquiera vida microscópica a nosotros la impresión que nos da es que algo hay en Marte que ya no sean marcianos claro quizás sean alienígenas de otros mundos pero que han hecho sus bases ahí claro y que cada vez que vamos a molestar esta cosa que está molestando Pedro llegó a teleguardarla claro podría ser así que es muy interesante la pregunta porque nos larga todos estos disparadores me encantó me encantó y la respuesta también obvio estamos en vivo numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal en un rato volvemos Antonio pero te invito a dar tus redes para que ya empiecen a escribirte directamente a vos con todo gusto en twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final mi página en facebook antonio las heras y mi página web donde van a encontrar algunos trabajos míos sobre esto de las cosas raras que ocurren en Marte esta es www.antonio.lacedas.com muy bien ahí estamos y volvemos en un ratito Antonio acá me quedo escuchando un abrazo grande se quedan ustedes también comienza el ritual en vivo numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal preguntas 11 27 84 107 3 esta noche esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con Héctor Rosy y Noche Paranormal de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche la noche night hola Héctor querido quiero suscribir la noche night adrián de rosario te saluda vamos bebana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana por bebana radio volve a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor te cuento lo que me pasó a mi fue que estaba cuidando a los nenes que que cuidan eran 4 nenes y y como a mi me gustan bastante las cosas de terror te cuento que estaba con los chicos y nos fuimos al cuarto de ellos bueno la cosa es que fuimos al cuarto y nos pusimos abajo de la cama no subimos porque éramos muchos y era capaz de romper la cama bueno la cosa es que estábamos ahí y mirando videos y abro la la sábana que nos habíamos cubierto con una sábana los 5 yo la envía con los chicos en los lados hola Héctor buenas noches como estás este te quería contar algo que me pasó hace muy poquito esa voz que me habla esta vez es como que me amenazó porque yo estaba haciendo los este los mandalas que te mostré y me decía que si yo seguía este repartiendo mi energía a la gente con esos mandalas él me iba a demostrar que me podía hacer daño a través de los seres que yo más quiero que son tus hijos y tus animales bueno me desperté bien despierta y escuché clarito yo seguí este haciendo mandalas la noche siguiente tuve un sueño espantoso con uno de mis gatitos o me parecía uno de mis gatitos como que me perdía con el gato se me perdió el gato caminaba en una inundación lo encuentro ahogándose lo levanto y lo salvo que me pasó al día siguiente y se me empezó a enfermar de a poco una gatita que no sale afuera es una gatita muy sana se me enfermó un miércoles la llevé el jueves el sábado la llevé y se estaba muriendo estaba agonizando de un día para el otro le agarró anemia que no se sabe hasta el día de hoy que fue porque le hicieron análisis y no tiene parásitos no tiene nada o sea le están dando remedio pero ahora le han sacado todo porque no tiene nada entonces existen estas cosas están ese es mi testimonio bueno buenas noches y muy lindo el pro besitos hola chicos les quiero contar esta semana martes tuve parálisis del sueño con una pesadilla era muy pero muy tarde tipo 3 de la mañana y la verdad es que fue horrible una voz me hablaba cosas feas no recuerdo bien que me decía era como que me amenazaba con una voz masculina muy enojado me gritaba y yo no podía despertarme pero escuchaba su voz y sentía su presencia pasaron no sé cuántos minutos no terminaba más yo intentaba decir Jesús para despertarme pero me costó mucho mucho hasta que logré despertarme estaba muy asustada después hice una oración a Dios porque tenía miedo pero pude volver a dormir bien son historias verdaderas que llegan al hashtag numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal o por mail podés escribir tu historia trasnoche paranormal arroba gmail punto com hola Héctor y May esto me sucedió hace un tiempo cuando trabajaba en un country de Pilar tipo una y media de la mañana yo estaba en zona 1 mi compañero estaba en zona 2 de repente escucho que me llama por Handy vení a ver esto dice voy corriendo y me señala una parte oscura vemos allí una silueta pero esta silueta era de una mujer cortada a la mitad nos acercábamos más se alejaba de pronto desapareció no sorprendimos comentamos al encargado de esto y bueno nunca más ocurrió tengo más historias de ese lugar que está en Pilar y que todos dicen que está maldito 11 27 84 107 3 hola ahí escuché en Adelanto en el informe está en Youtube hay una parte que no dice cuando Aeronimus mata al perdón se suicida el vocalista de Mayhem el rubio le saca una foto Aeronimus le saca una foto y esa foto pasa a ser parte de uno de los discos de Mayhem bueno Aeronimus con parte de los sesos se hace un guisado le pone verduras verduras se hace un guisado y y se lo come y con partes del cráneo eso si lo dice ahí en el informe no se si habrá visto el mismo que vi yo hace colgantes hace una agujerita y se hace colgantes con los restos de cráneo bueno esto yo lo leí hace muchísimos años en revistas en la década del 90 lo leí cuando era más reciente el hecho pero bueno es un detalle que que quería resaltar eso de que él confiesa que con los sesos se hizo un guisado del muerto mucho más fuerte que lo que habíamos contado anoche porque en un momento yo conté parte de esta historia es el mismo amigo que nos sugirió el tema sobre el black metal de Noruega si es que ayer te perdiste el programa o no lo pudiste escuchar yo conté la parte de la fotografía que fue utilizada después con el cadáver de su propio amigo el integrante del grupo fue utilizada como tapa de disco pero esta parte de hacer adornos y comerse partes de su cuerpo no lo habíamos no lo habíamos dicho porque no había estado en nuestra investigación pero bueno gracias como siempre por aportar a todos los temas seguimos con algunos mensajes también que van llegando al mail o al 11 27 84 173 hola querido Héctor trabajo en caudales de noche y hay muchas historias que suelen pasar acá paso a detallarte algunas McDonald's de Villa Ballester por ejemplo era de noche madrugada después de trabajar dentro del local el chofer necesitaba pasar al baño bueno quedan dos compañeros afuera del local hasta que el chofer salga del baño el local vacío sin empleado sin nadie sale el chofer que estaba en el interior del baño y de pronto escucha pasos cercanos al pasillo que da el baño claro él pensó que era uno de los compañeros pero no siguió escuchando pasos pero esta vez corriendo parecía un chico muy chiquito que correteaba y se reía a este chofer se le heló inmediatamente la sangre estaba cerrado el local no había forma de que haya un niño jugando ahí adentro seguía corriendo por el pasillo y riendo hasta que él salió del baño con el local vacío oscuro y con los dos compañeros fumando que lo estaban esperando inmediatamente cerraron el local muertos de miedo y se fueron 11 27 84 107 3 por twitter numeral jueves paranormal quiero contarles mi historia yo tenía 12 años mi hermana 15 estábamos una tarde en casa sentadas dibujando y leyendo en la mesa del comedor ella estaba en la cabecera de la mesa yo al lado de repente nos miramos lentamente las dos sin decir nada mi hermana me dice vos también lo viste yo le dije que sí un hombre de negro alto grandote este hombre grande estaba mirando todo lo que hacíamos con su torso flexionado ninguna de las dos tuvo miedo pero las dos vimos la misma cosa sabemos que fue un espíritu mientras escribo esto se me caen las lágrimas mail que llega a trasnoche paranormal arroba gmail.com hola que tal chicos como andan bueno yo los escucho desde otra radio cuando estaban no se si vale decir en la frecuencia pero no importa bueno hay cosas que quiero comentar que que en la realidad es así tanto un gato como un perro puede ver cosas que nosotros no vemos ellos tienen una visión donde puede ver almas penando espíritus que nosotros no lo vemos ellos tienen una visión muy distinta a la de nosotros cuando ellos ladran y nos preguntamos por qué ladran están viendo algo que nosotros no vemos el perro en especial como el gato también y hay algo muy importante que quiero que tomen en cuenta cuando una persona solamente de la casa a veces escucha que golpean la puerta traten de no abrir porque en realidad están llamando a la muerte así es la realidad conozco mucho del tema me animo a contar esto hoy porque hace semana que lo vengo escuchando y escucho muchas cosas de los oyentes así que nada les mando un abrazo buen programa éxito en esta nueva frecuencia y Oscar soy de Moreno un abrazo enorme cuídense chicos hola a todos les comento un caso que me pasó siendo muy joven tenía alrededor de 22 años hoy ya tengo 48 una noche muy fría de invierno acompañé a una novia que tenía en esa época hasta su casa hacía buen tiempo que estábamos saliendo pero recuerdo que yo no estaba muy segura de si la amaba entonces cuando me despidió y la dejo en su casa me quise poner a prueba si realmente estaba enamorado y dije para mis adentros de ese colectivo que está parado va a bajar una mujer hermosísima en minifalda se va a acercar hacia mí y me va a hablar grandísimo fue mi asombro cuando bajó del colectivo una mujer preciosa en minifalda era pleno invierno y estaba con una camisita y estaba con una camisita se acerca hacia mí y me pregunta por un barrio yo no podía creer lo que me estaba pasando me asusté tanto porque mi deseo se había materializado le dije vení conmigo que yo voy para ese lado mientras caminábamos juntos la miraba y era realmente hermosa le pregunté de dónde venía y me dijo dudando de morón no supo contestar por qué andaba sola a esa hora tan tarde como no me convencían sus respuestas me asusté y le dije yo doblo acá porque voy para mi casa vos seguí derecho a dos cuadras más y vas a llegar a la parada del colectivo te va a dejar en el barrio que estás buscando como la parada del colectivo se puede observar desde la esquina de mi casa la esperé para ver si esta chica llegaba a la parada pero jamás de los jamases llegó esta fue mi experiencia un saludo grande Marcos de Ituzangó Buenos Aires son historias verdaderas que llegan en vivo historias reales en primera persona como esta esto es algo muy raro tengo contacto con el más allá gente que no está que hace mucho se fue siempre tuve miedo de saber estas cosas y de entender por qué yo los veo y los escucho me hice ver por un hombre según dicen en ese pueblo un curandero y me dijo que yo era medium es algo que quedó resonando en mi cabeza y decidí ayudar a la gente obviamente exponiéndome a mí misma a veces siento que me están mirando cuando duermo o que se sientan en la punta de mi cama luego rezo o simplemente o simplemente les pido que se vayan cuesta mucho pero ellos si los respetas te respetan he visto chicos de corta edad fallecidos pidiéndome que les diga a sus familias que están bien tengo contacto con los espíritus que deseo depende a la gente que tenga que ayudar yo me doy cuenta que están presentes cuando se me eriza la piel de la nuca siento como un frío que me recorre el cuello de hecho ya no siento miedo ni me aterroriza ya vi todo lo que tenía que ver muchas veces siento que me hablan de lejos voces lejanas yo no doy mucha importancia luego de cinco minutos se me acerca una sombra como diciendo acá estoy y bueno no me queda otra que darle lugar a lo que me quieran decir yo quisiera saber que opina el maestro las heras de esto gracias por estar ahí gracias hola Héctor como estas soy Matías de zona sur solano y bueno mi experiencia con los gatos es que yo tengo una gata que se llama Pampis le decimos Pampis y ella es no es muy cariñosa que digamos pero lo que más me sorprendió que un día que yo estuve con fiebre yo estuve en cama muy así muy afiebrado con alginas y con chucho de frío ella vino ese día a mi casa que yo vivo adelante de la casa de mis viejos tengo mi casa y ella vino se acostó conmigo y ese día que yo estuve enfermo estuvo todo el día conmigo y al otro día que yo estaba mejor ella se levantó y se fue así que para mí ella me recuidó y ese día no me lo olvido más y lo tengo siempre presente como que los gatos son como las personas así como que te quieren cuando ellos quieren y cuando no son medio asquerosos pero ese día ella estuvo conmigo todo el día y hasta se acostó conmigo se metió abajo a la fresada y se quedó así que esa es mi experiencia para mí ese día ella me cuidó y me curó entre comillas así que bueno un abrazo esa es mi historia con los gatos hola chicos yo puedo contar muchas cosas que pasan en mi casa empiezo por una una vez estando mi cuñado en casa se dirige al baño y a los cinco minutos de llegar para arreglarse el pelo el espejo está frente a la puerta de entrada con lo cual no hace falta más que abrirla frente a la puerta del baño está la de mi dormitorio así que si la tengo abierta a mi puerta él me puede ver desde el espejo y eso lo hizo sin darse vuelta me vio sentada en la cama con el celular y para no quedar como mal educado no giró a verme desde frente se fue directo al comedor a los diez minutos llego yo que había estado en la facultad desde las seis de la tarde si yo no estaba en mi casa esto pasó a las diez de la noche hola Héctor ¿cómo andás? el otro día estuviste hablando con un oyente que cuando la persona cuando un ser querido fallece queda poco tiempo se queda poco tiempo acá en este plano quisiera saber cuál es el poco tiempo que queda porque mi vieja falleció el 18 de febrero del 19 así que quisiera saber cuál es el poco tiempo de que hablaste bueno soy me llamo Alfredo y yo vivo en Brasil me voy a ver el programa chau hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal noche paranormal noche paranormal hoy hoy como les adelanté hablamos de leyendas cuentos populares que se van transmitiendo de generación en generación y que nos gustan tanto porque sentimos que nos conecta con nuestras raíces invitamos a todos nuestros amigos chilenos que nos estén escuchando que presten mucha atención a estas historias porque tienen que ver con su cultura tienen que ver con quizás esas historias con las que crecieron y los invitamos obviamente a que sumen nuevas historias nuevos mitos y leyendas de su país que a veces ocurrieron a veces fueron un sueño o son fruto de la imaginación de alguien a quien le gusta contar historias son cuentos que alguna vez escuchamos para nunca olvidar en el norte grande es muy popular la añanyuca una leyenda sobre la flor del desierto en el norte chico aún se cuentan historias de piratas y tesoros escondidos que recuerdan al mítico Sir Francis Drake hay alguien que está hablando además de tu voz se escucha a una bebana hablando ¿no? ella quiere salir al aire la dejamos un ratito si dejala bueno van a escuchar May está en otro lado ¿no? por eso yo estoy aislado pero está está bebana dando vueltas así que dejala que participe si no les molesta la dejamos a ella ahí de fondo haciendo algunos efectos terroríficos en la zona central les decía en los alrededores de Santiago es muy popular la quintrala por ejemplo que es una mujer cruel y embrujada y en el centro sur entre muchas otras de corte campesino es muy popular la leyenda de la laguna del Inca ¿no? un lugar encontrado en la cordillera muy encantado que es resultado de una historia de amor en el sur en la Araucanía hay gran variedad de mitos y leyendas mapuches por ejemplo entre estas leyendas la de la anciana dueña de la montaña que refleja el respeto a la gente mayor en el imaginario nacional se destaca la mitología de Chiloé con sus relatos sobre la pincolla una sirena austral y el caleuche por ejemplo un barco fantasma y en el Chile insular la isla de Pascua tiene su propia mitología de acuerdo a una cosmovisión distinta a la de los habitantes del continente y entre sus leyendas más populares está la de Makemake sobre la creación del mundo y del hombre pájaro vamos a contar algunas de estas leyendas y les pido a nuestros amigos chilenos y no chilenos también que se sumen quizás a través del twitter y vayan agregando algunas leyendas porque obviamente no vamos a poder abarcar todas en este bloque pero que te parece si con el hashtag jueves paranormal vas sumando tu leyenda tu mito o leyenda de Chile y si querés aportar también una y contarla con tu propia voz podés hacerlo con un mensaje de audio al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres comenzamos por la añanyuca que te lo nombraba que era una joven que vivía en Montepatria un pueblito cercano al río Limarí entonces se llamaba Monterrey porque aún estaba bajo dominio español y esta hermosa añanyuca atraía la admiración de los jóvenes del pueblo ninguno había podido conquistarla nunca un día llega un muy buen mozo y enigmático minero que buscaba una veta de oro muy codiciada y al ver a añanyuca se enamoró perdidamente de ella que hizo se quedó a vivir en Monterrey obviamente este hombre fue correspondido por añanyuca y una noche este minero tuvo un sueño inquietante se le aparece un duende ¿no? un duende de la montaña que le revela el lugar preciso donde estaba la veta de la mina que lo tenía obsesionado el oro que él estaba buscando sin vacilar partió en su búsqueda apenas despertó dejando a añanyuca con la promesa de que iba a volver pero añanyuca como Penélope esperó día tras día pero su enamorado no regresó el espejismo se lo había tragado la tristeza se instaló en añanyuca y fue muriendo poquito a poquito de amor desconsolada la gente de Monterrey la lloró mucho la enterró un día de lluvia y al otro día el sol calentó el valle y se llenó de hermosas flores rojas que en honor a la joven fueron llamadas añanyuca esta flor crece hasta hoy en Capiapó y en el valle de Quilimarí y después que el cielo llora la pampa se convierte en el maravilloso desierto florido otra historia tiene que ver con el tesoro de piratas ¿no? hablamos de un corsario el corsario Sir Francis Drake que descubrió la bahía de Guayacán en 1578 bueno por su forma se la conoce como la bahía de la herradura y ese lugar fue refugio de muchos piratas y de muchos bucaneros y corsarios todos especialistas en asaltar galeones españoles que claro los galeones españoles venían a América transportaban tesoros porque pensaban quedarse mucho tiempo desde América venían hacia Europa también y la leyenda cuenta que en la bahía de Guayacán se enterraron joyas que eran realmente increíbles y que muchos de estos piratas murieron buscando esas joyas las mismas excavaciones codiciosas fueron la mismísima tumba de los buscadores de tesoros y según la leyenda un tesoro de Drake permanecería todavía en una cueva de la laguna verde en la costa de lo que hoy es la región de Valparaíso allí bueno habría un tesoro que nunca fue encontrado y los pescadores temerosos y osados al mismo tiempo dicen que no se puede entrar bajo ninguna circunstancia a esa cueva se puede acceder solo desde la ciudad pero nadie quiere entrar porque claro conocen la leyenda uno de los accesos estaría en la calle Esmeralda de Valparaíso y se cuenta que los resguarda un chivato monstruoso de mucha fuerza que sale en las noches para atrapar a los buscadores de tesoros los lleva a la cueva se encarga de volverlos locos hasta que mueren este chivato tendría encantada a una muchacha y que no se libera a Erla del encanto se expone también a terribles sufrimientos mitos y leyendas de Chile de nuestro país vecino de nuestro hermoso país vecino que queremos que vos te sumes también si sos chileno si no sos chileno contanos mitos y leyendas tu favorito quizás de la región en la que habites otra leyenda tiene que ver con la piedra del león porque en tiempos en que los indígenas habitaban la zona de San Felipe los pumas abundaban en los alrededores y por ahí se encuentra la piedra del león más precisamente en un cerro llamado Yevide desde que existe memoria o sea desde que el mundo es mundo se sabe que estos felinos fueron perseguidos y que están en riesgo de extinción será por su belleza quizás ¿no? y cuenta la leyenda que en Yevide vivía una hermosa leona con sus dos cachorros un día la hembra tuvo que dejar a sus hijos para salir a buscar comida dejó a los cachorros durmiendo junto a una enorme piedra pero cuando la leona regresó los pequeños ya no estaban en su ausencia unos arrieros se los habían llevado entonces la madre desesperada los buscó incesantemente sin resultados para cuando llegó la noche se echó desconsolada junto a la piedra e hizo escuchar los gruñidos de lamento entonces se dice que desde todas partes se escuchan los rugidos del animal que no eran otra cosa que el llanto de una fiera herida a partir del amanecer siguiente nunca más se volvió a ver una sola puma ni un solo puma tampoco todos se fueron del cerro Yevide y en las noches de invierno la gente dice que suele escuchar el gemido de esta leona es su alma dicen que aún reclama a sus hijos que dejó en aquella piedra otra leyenda es la de la quintrala que tenía el pelo rojo como el quitral por ello la llamaban la quintrala su nombre doña catalina de los ríos y del isperger hermosa caprichosa dicen figura entre los más temibles criminales del siglo diecisiete en su hacienda de la ligua y los alrededores dejó una leyenda de horror atribuyéndose por ejemplo pactos con el diablo desenfrenada fue indomable para su marido que vivió poco tiempo y quien se convirtió en cómplice de su carácter perverso en la zona se cuentan los maltratos que propinaba a los indios de la hacienda que debían refugiarse hacia los montes la quintrala presidía los castigos sin conmoverse ante el dolor ajeno acusada por sus crímenes finalmente fue apresada y juzgada por el comisionado de la audiencia la encontraron culpable de parricidio sí el asesinato de su padre y también del asesinato colectivo de su servidumbre se la llevó a Santiago donde su astucia y su dinero influyeron para dilatar este proceso entre los pactos diabólicos que se le atribuyen está el que hizo para conseguir el amor del fraile que la iba a cazar el fraile se resistió al acoso y se autoflagelaba hasta que huyó hacia Perú para evitar a esta seductora bruja pelirroja solo volvió cuando supo del arresto y de sus enfermedades nunca confesó sus pecados mortales hay muchísimas más historias de Chile de esa región de mitos que se han transmitido de generación en generación de boca en boca y objetos que todavía existen en algunos lugares que pueden ser visitados bueno queremos saber ayudanos a conocer más con el hashtag de hoy jueves paranormal o en el once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de jueves numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal vamos a recibirlo a él que forma parte de este grupo que investiga y que trata de descubrir fenómenos paranormales reales hablamos de los inspectores paranormales en twitter arroba y guión bajo paranormales en instagram arroba inspectores paranormales está del otro lado en vivo Nahuel con nosotros Nahuel buenas noches buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todos como siempre bueno bienvenido obviamente lo que venimos diciendo en las últimas participaciones ahora con esto de la super cuarentena no se han podido hacer investigaciones pero en algún momento vas a retomar van a retomar ¿no? Sí, sí estamos ahí agazapados esperando al momento que llegue bueno un permiso o algo que nos permita acercarnos a las casas de las personas porque como te comentamos siempre como le decimos a todos hay gente que nos sigue escribiendo bueno hay gente que nos vuelve a escribir por situaciones puntuales entonces sí obviamente que estamos con ansiedad con ganas porque es lo que nos gusta y obviamente también tratar de ayudar a la gente que bueno con vos estuvimos charlando hace un ratito ya te estuve comentando algo puntual que se ve que claramente la están pasando mal algunas personas con situaciones puntuales que les está pasando en su casa y bueno la idea nuestra no solamente es hacer algo que nos gusta sino también poder ayudar a esta gente a ver qué solución le podemos encontrar a lo que le sucede en su alrededor en su entorno querés contarle al público de qué se trata la historia bueno sí le vamos a contar porque bueno ya en su momento habíamos estado charlando sobre sobre este caso puntual que es una oyente que nos escribió se comunicó con nosotros para contarnos lo que le estaba ocurriendo les recuerdo bueno ella se mudó a una casa en la cual se mudó con su marido con el padre los primeros días estaba todo muy bien en la casa la normalidad total hasta que bueno empiezan a pasar las cosas en primera instancia el padre de ella sufre un accidente grave se corta una pierna y termina internado bastante tiempo en terapia intensiva el marido de ella una persona súper sana como lo describía ella termina falleciendo por una enfermedad bueno empiezan a pasar algunos sucesos incluso hasta comerciales ellos son dueños de un local les empieza a ir mal en sus negocios se empiezan a enfermar también reiteradas veces el padre de ella este habían situaciones puntuales por ejemplo en el momento que ellos se iban a dormir sentían como que estuviesen corriendo sobre el techo es imposible porque ellos no tenían terraza me contaba ella que no había manera de que alguien estuviese sobre su techo porque aparte es una casa como si estuviese en un segundo piso o sea no hay manera de que alguien esté corriendo ahí situaciones puntuales como por ejemplo con la perra de ella que se dirigía hacia un rincón y se quedaba ahí mirando la nada misma o cuando ella se quería acercar a acariciar a su perra y la perra como que se se asustaba o le gruñía como que estaba medio a la defensiva situaciones así que bueno ella me comentaba que le ocurría bastante seguido cuestión que esto pasó sin mal no recuerdo fue casi al principio del tema este de la cuarentena y bueno ahora ella se vuelve a comunicar con nosotros para contarnos que bueno que toda esta situación se sigue repitiendo el tema de las sombras el tema de los ruidos y puntualmente el tema de las enfermedades porque lamentablemente ahora está pasando otra vez y es con el padre de ella entonces toda esta situación de no poder acercarnos a las casas de no poder hacer las investigaciones es fíjate hasta el tono con el que te lo estoy contando es como bastante más serio que en otras oportunidades por una cuestión de que uno quiere ayudar sabe que tiene la posibilidad de hacerlo y me encantaría poder acercarme a la casa de ella incluso la intención es no ir solos la idea es ir acompañado por una persona que nos diga si puede hacerse algo si es que en realidad a ellos les hicieron algo porque ella está convencida de que hay alguien que les está haciendo un daño bueno es muy fuerte la historia y obviamente vamos a seguirla de cerca la traen los inspectores paranormales para compartir con todos nosotros en vivo en trasnoche paranormal y obviamente vamos a estar ahí cuando apenas se pueda Nahuel si si yo calculo bueno ahora todos sabemos que vemos en el día a día que hay muchas cosas que se están haciendo nuevamente que están reabriendo muchos comercios yo quiero creer que en algún momento cercano espero que si podamos empezar a salir para estar en la casa de esta señora puntualmente que al margen de compartirlo o no porque bueno también esto es decisión de cada uno hacerlo o no es darle una mano y si después obviamente uno puede contarles lo sucedido de esta manera como lo estamos haciendo ahora pero la verdad que si nos gustaría y como decimos siempre es hacer investigaciones para compartir con ustedes como nos gusta hacerlo obviamente quédense con nosotros pueden seguir a los inspectores paranormales en twitter arroba y guión bajo paranormales en instagram arroba inspectores paranormales ahí están en vivo nahuel verdad ahí vamos a estar obviamente como hacemos siempre esperando también los comentarios esperando que nos escriban que compartan material como como nos gusta recibir de todos ustedes así que siempre vamos a estar ahí te mandamos un abrazo grande y este aplauso gracias nahuel saludos para todos ustedes hasta luego chau chau nahuel de los inspectores paranormales en vivo yo los invito a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscribite a Bebanaradio y ayudanos a seguir al aire si no compraste todavía tu rifa bebanera quedan los últimos días se va a sortear el lunes 31 de agosto compra tu rifa bebanera un smart tv de 32 pulgadas hitachi puede ser tuyo en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor hay un tweet fijado en arroba héctor locutor tweet fijado para comprar tu rifa bebanera si no envíanos un whatsapp quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quédense con nosotros Bebana 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 radio punto com porque ahora tu celo es la radio la noche night es noche paranormal volveré a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor super noche paranormal de jueves usamos numeral jueves paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor conferencista todo eso y más para responder consultas hoy en vivo el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí acá estoy atento en la trasnoche paranormal sí señor bueno muchísimas preguntas si te parece abrimos formalmente el consultorio ¿qué decís? pero claro que sí adelante consultorio abierto sí señor adelante pasen hola ¿qué tal? mi nombre es Hugo Rossi quería saber si los signos tienen algo que ver con la percepción de los espíritus porque mi señora por ejemplo ella ve algunas figuras y sombras y escucha cosas raras entonces tiene tiene algo que ver los himnos o los signos zodíacos con eso bueno mira qué pregunta corta pero me parece interesante la primera vez que la escucho yo en el aire si los signos te dan alguna preponderancia en el hecho de captar fenómenos paranormales ¿no? digo un poco esa es la pregunta sí pero antes de responderte quiero hacer una pregunta a vos escuché bien se llama Hugo Rossi se llama Hugo Rossi sí es un pariente tuyo sí sí debe ser un primo algo vos me estás trayendo los consultantes no importa no hacemos no hacemos diferencia perfecto hecha esto volada ya se dan cuenta que hoy esta noche estoy así humorístico este irónico lo del curiosidad y me dejó con curiosidad voy a responder muy buena pregunta efectivamente ya el mismo sabio que yo siempre menciono Carl Gustav Jung en su libro la interpretación de la naturaleza y la psique dedica un capítulo entero al tema de los signos astrológicos y hablo de él porque era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa o sea un científico de renombre que además se ocupó de las cuestiones esotéricas parapsicológicas alquímicas y él muestra ahí en uno de esos capítulos justamente como determinados signos del zodíaco las personas que son de ese signo determinados signos son personas son personas más sensibles a la captación de lo que acá en el programa llamamos lo paranormal por ejemplo acuarianos pisianos cancerianos escorpianos suelen ser personas con más sensibilidad para esto obviamente que no es el 100% de los casos pero hay más sensibilidad sí o sea que se puede hacer un un recorrido que diga bueno hay determinados signos del zodíaco que coinciden con personas no solamente con más sensibilidad sino que a raíz de esa sensibilidad paranormal ya desde pequeños tienen más intereses en cuestiones esotéricas en lo que llamamos parapsicológicas espirituales esto por un lado luego nuestro oyente menciona que su señora ve figuras ve cosas él le da el rótulo de espíritu bueno no sabemos que son claro porque pueden ser como hemos explicado acá en el programa tantas veces pueden ser fenómenos parapsicológicos producidos por la misma persona que a raíz de su sensibilidad esa ese factor parapsicológico termina produciendo en el mundo exterior aquello que está en lo interno de manera inconsciente por supuesto sin buscarlo específicamente pero no por eso también vamos a decir que no sean espíritus de los desencarnados también es posible lo que quiero es que no no reduzcamos el campo de hipótesis bien se pueden se pueden percibir infinidad de cosas o como en algunas ocasiones también acá en el programa hemos dicho seres que en otras épocas se daba por sobreentendido que convivían con nosotros duendes elfos hadas ñomos bien todo eso es posible en esa descripción que da el oyente estamos en vivo usamos numeral jueves paranormal consultas once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor hola May y bueno buenísimo la radio como siempre esto es una consulta para el profesor Lacera bueno espero que la pasen a ver si me interesa escuchar su opinión son dos cosas una le quería decir si bueno cuando falleció mi abuelo él quería que lo cremen y así fue y que lo tiren en la puerta de mi casa o sea en el frente que hay todo un sector está la vereda después hay todo un sector con pasto donde hay dos árboles y él se sentaba siempre en uno de esos árboles a tomar mate y bueno su deseo era que sus cenizas después sean enterradas abajo de ese árbol así se hizo por un lado eso quiero saber si puede repercutir hacer mal en el lugar al lugar o sea si está mal eso si puede tener consecuencias negativas y después otra consulta que es un poco más fuerte es que donde vivo yo ahora antes vivía mi hermana con mi mamá y bueno cuestión que en un momento mi hermana se hizo un aborto acá por medio de unas pastillas no sé bien como fue y bueno a mí no me quedó otra más que siendo el único hombre mi viejo falleció cuando éramos muy chicos o sea nadie se quería hacer cargo me tocó a mí y bueno enterré después que mi hermana se hizo el aborto enterré eso en la en la esa caja esa cajita en el frente de la casa también en la parte del césped donde también hay algunos perros y algunos gatos que que eran de mi mamá que también están enterrados ahí y bueno yo quiero saber qué tan mal o si es mal o en qué me puede afectar a mí o al lugar todo esto que le cuento y sobre todo lo del aborto hecho acá adentro en el en el departamento ¿no? donde yo estoy viviendo ahora así que bueno gracias y espero que no sea muy largo el audio perdón si es muy largo el audio espero su respuesta un abrazo a todos muy buena la radio bueno como fue siempre desde que estaba en la popa hasta ahora alucinante Héctor un abrazo grande gracias bueno me sale decir algo a mí primero que es gracias por la confianza de relatar esto tan íntimo aquí no no te vamos a juzgar porque obviamente vos estás preocupado por esto que han vivido eso me sale de primera mano decirte a vos que nos estás escuchando que gracias por la confianza y ya le cedo la palabra Antonio porque me parece muy fuerte de verdad lo que nos relató sobre todo con con tanta muerte en en su discurso y en los hechos ¿no Antonio? sí y yo voy a empezar en la misma línea que vos dijiste recién ya lo hemos señalado otras veces acá y nos hace bien a nosotros a vos a mí a los que hacemos el programa es la demostración de que estamos dándole a la gente un lugar en el que realmente sienten que pueden ser sinceros pueden emitir sus dolores sus dudas sus preguntas conociendo exactamente lo que vos acabas de decir recién que acá hay tres cosas que nosotros nunca vamos a hacer ni juez ni fiscal ni dedo acusado nosotros no somos eso estamos sí para transmitir nuestros conocimientos y en este caso por más que la situación es gravosa como vos decís se habla de muertes sí pero primero voy al caso del padre bien hecho bien hecho bien hecho porque ¿qué es lo que hiciste? el deseo en vida de tu padre era cuando yo desencarne me creman y por favor me entierran o ponen mis cenizas al lado de ese árbol o en aquel sitio esto me ha pasado con muchos consultantes por eso prestaba mucha atención que bueno han venido a preguntarme porque claro acá la familia todos dicen está bien tenemos la hornita con los restos este cremados del familiar las dejamos en casa los llevamos al cementerio y yo siempre les hago una misma pregunta dígame en vida ¿qué quería el difunto? él se dedicaba a pescar y tantas veces nos dijo mis cenizas en el agua del río Paraná señores ustedes quieren hacer un bien que nos cumplan el deseo del difundo agarren la cajita y tire las cenizas en el agua del río Paraná en este caso donde su papá lo dijo bueno pero ahí hay enterrados perros unos gatos y que también murieron porque tenían que morir porque envejecieron porque bueno ya está así que todo eso está bien y voy al caso final a la situación final lo que el oyente nos dice en verdad es yo me emociono al tener que decir esto lo que el oyente nos dice es que él fue el que se atrevió a cumplir con un deber que toda persona realmente humana cumple dar una correcta sepultura a unos despojos mortales después a qué se debió el aborto esto lo sabe su hermana la mujer que tuvo que abortar este es otro punto pero el que él nos está consultando es a raíz de esto puede haber acá una energía negativa puede ser que yo puse escúchenlo puse en una cajita yo me emociono realmente porque puse el que hizo le dio una sensata sepultura a unos restos que son humanos entonces eso jamás se va a venir en contra eso jamás le va a hacer mal al que lo hizo en este caso al muchacho que produjo el acto yo estoy refiriendo exactamente a eso al acto de enterrar adecuadamente y dónde lo hizo dónde fue que porque lo tiró a un costado no, no, no está enterrado al lado del abuelo claro por favor nada de esto puede generar algo malo las acciones sanas las acciones positivas nunca generan una acción mala hiciste lo que tenías que hacer de buena persona de verdadero humano y eso la luz te lo va a premiar siempre es Antonio Laceras estamos en vivo son preguntas fuertes vamos a ir con una más en esta noche de jueves 11 27 84 107 3 buenas noches soy Carlos de Corrientes y si le pueden trasladar esto que voy a comentar al doctor al licenciado Laceras tengo 57 años y lo que voy a contar me pasó cuando tenía 16 la verdad que algo que me persigue hasta hoy en día y una duda y si me puede despejar el licenciado yo estaba en ese entonces cursando el bachillerato estoy hablando de 1979 este más precisamente el domingo 7 de octubre del 79 y en ese entonces en cuarto año del bachillerato del colegio nacional de la calle Corrientes Capital tenía teníamos una materia que se llamaba anatomía y la verdad que me iba no me estaba yendo bien y este teníamos una evaluación el lunes y tenía que sacar una linda nota para no llevar estábamos ya cerca del cierre de notas del último bimestre en ese entonces y bueno y me quedo estudiando toda la noche así y este mi habitación de mi casa sigo viviendo al mismo lugar daba hacia una galería este y afuera dormía un perro un chihuahua y toda la noche que hasta que habrá sido dos o tres de la mañana que me quedé estudiando me se me me da escalofrío cuando me me acuerdo se me hace la piel de gallina me arañaban así la persiana que daba hacia la galería imposible porque ustedes se deben imaginar el tamaño son los perritos chihuahuas no es cierto se llamaba buki me acuerdo y mi cama estaba sobre debajo de la ventana me arrodillo miro a través así de la persiana le digo buki buki y bueno así fueron dos o tres veces y toda la noche me arañaron arañaban arañaban así las persianas les repito imposible porque donde empieza la ventana hay un metro por ahí y mi perrito de los chihuahuas tienen 15 20 centímetros imposible de que se saltara se subiera ahí al al balconcito digamos de la ventana bueno pasaron los días ya les digo fue el domingo 7 de octubre de 79 y el sábado 13 falleció mi papá yo quisiera que le pueda preguntar al licenciado en las eras si fue un aviso de esa desgracia que me pasó les repito tenía 16 años y evidentemente quedé afectado y nunca busqué un apoyo psicológico porque hasta hoy me quedó ese miedo de dormir a la noche y me duermo con una almohada sobre mi cabeza para no escuchar nada es todo un tema también me acostumbré me casé soy licenciado en historia tengo tres hijos maravillosos pero eso me quedó y ya les di hasta hoy duermo con la cabeza tapada y bueno muy bueno el programa disculpen mi emoción me acuerdo de mi papá que se me fue muy joven y si le pueden trasladar esa pregunta al licenciado muchas gracias bueno sacame de la duda Antonio este hombre ya hizo una pregunta parecida o fue el mismo que nos preguntó otra cosa si yo estaba recordando digo yo esto ya lo conté feo algo parecido lo que pasa que esta vez está preguntando prácticamente lo mismo pero da más detalles hay uno que no se me hubiera pasado desapercibido cuando él dice que estaba preparando los exámenes trimestrales no me puede pasar desapercibido porque yo soy de la época en que en la secundaria teníamos trimestrales y se elegían se tenía de todas las materias había tres, cuatro que era ese trimestre en especial y uno tenía que preparar eso no lo dijo en la ocasión anterior tampoco dijo otro dato muy preciso cuando habla de esto lo soñé en tal fecha mi padre desencarnó en tal otra y ahí pude prestar atención que cinco días pasan la vez pasada no teníamos ese dato me parece que yo lo señalé que nos faltaría para saber si fue simultáneo o no tenemos varias cosas para decir así sea muy parecida a la respuesta que vimos la vez pasada pero podemos amplificar gracias a los datos que ahora nos da y esto es importante para los oyentes cada vez que yo les digo para poder responder cuanto más datos me den más preciso voy a poder ser porque si no son simples generalizaciones ahora me vengo a enterar de que no era que estudiaba de noche estaba estudiando para los trimestrales en la misma época que estudiaba yo pudo por experiencia propia decir que a uno lo alteraba mucho vos podías tener nueve de promedio en la materia pero en el trimestral te sacabas un dos zonas te tenía un problema lo más probable es que te llevaba la materia a diciembre bueno en una época esto estaba complicado eso ya me hace dar cuenta que estaba estudiando de noche estaba en el estado alterado de conciencia estado modificado de conciencia que genera ese estudio cargado de ansiedad en un horario en el que uno se está exigiendo porque a la noche salvo que tengas un ritmo especial la noche es el peor momento el mejor momento para estudiar para leer para escribir es a la mañana cuando recién te levantas bueno todo esto genera lo que llamamos un estado modificado de conciencia muy favorable para la producción de manera inconsciente de fenómenos parapsicológicos que descarguen tensiones psíquicas que uno tiene y se me ocurre que una manera una manera de descargar la tensión es justamente pegarle algún objeto parapsicológicamente es decir sin la fuerza física por ejemplo bien podría ser lo de sentir que unas garras como las de un perro están jugando molestando con la persiana de la habitación en la que uno está y que lo está haciendo desde afuera porque él dice yo miré mi perrito no era además mi perrito era chiquitito claro esto parece que lo estaba haciendo un gran un perrazo bueno yo diría que es la descarga parapsicológica psiquinética se llama parapsicología de las tensiones que este muchacho tenía en ese momento ahora debe haber sido muy fuerte yo lo dije la vez pasada ahora subrayo más debe haber sido muy fuerte muy intenso el hecho de que además a los cinco días de este fenómeno hoy puedo decirlo porque hoy lo expresó a los cinco días de este fenómeno haya fallecido haya desencarnado su padre siendo el tan joven es evidente un adolescente estaba en la escuela secundaria esto tiene ha producido en él una conmoción tan grande que ahora ya siendo padre como explica él de tres hijos profesional universitario licenciado en historia y demás dice sin embargo me sigo tapando con la almohada la cabeza para poder dormir y dice nunca fui a un tratamiento una consulta psicológica yo le diría que lo haga yo le diría que lo haga porque no le va a ir mal al contrario probablemente va a poder descargar unas tensiones psicológicas que las viene trayendo desde aquella época y que hacen que hoy haga algo que inclusive yo lo pensé después que di la respuesta la vez pasada que él dijo esta parte final digo esto hasta es peligroso claro dormir por más que estará durmiendo con su esposa lo que dice sí, sí pero una desgracia ocurre en 10 segundos dormir con la cabeza tapada por una almohada puede en cualquier momento producir una situación de falta de oxígeno producir una desgracia yo realmente lo invitaría al licenciado a que haga una visita a un psicólogo le va a ayudar realmente lo va a ayudar ahí hay cositas que quedaron sin desmenuzar le va a ser útil le va a tranquilizar para el resto de la vida sí señor bueno con esta consulta y esta respuesta cerramos el consultorio de hoy jueves abriendo obviamente la posibilidad de continuar en los próximos programas numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal o por el whatsapp 11 27 84 107 3 como hacen para escribirte a vos antonio para encontrarte para seguirte para seguirme redes sociales arroba las eras antonio en mi twitter arroba las eras antonio instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook antonio las eras y mi página web donde están mis datos mi teléfono mi mail los que necesiten consultas personales estoy hablando o necesitan alguno de mis libros lo que fuera los cursos que estamos dando a distancia todo eso lo encuentran en mi web que es www.antonio las eras punto com muy bien ahí estamos conectados y volvemos el próximo lunes que te parece por supuesto ahora dejemos transitar la semana y próximo lunes estamos aquí nuevamente un abrazo grande luminoso abrazo para todos y cada uno chau chau antonio las eras en vivo con nosotros y vos del otro lado 11 27 84 107 3 hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal llego el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscribite a Bebanaradio suban el volumen historia central historia central retro en el aire esta es la historia real de los pájaros negros del parque avellaneda el parque presidente nicolás avellaneda es un tradicional parque ubicado en la ciudad de buenos aires se encuentra en avenida directorio y la carra en el centro del barrio que lleva su mismo nombre y en sus casi 30 hectáreas alberga un patrimonio natural histórico y cultural que lo constituye por su extensión en el tercer parque de la ciudad en el parque hay diferentes especies de árboles y plantas donde habitan más de 25 especies de aves sin embargo por las noches otro tipo de aves frecuentan las copas de los árboles son los pájaros negros historia contada en primera persona prefiero que no revelen mi nombre solo decirles que soy hombre y hoy tengo 45 años viví mi infancia en el parque Avellaneda la historia que les voy a contar ocurrió entre diciembre de 1984 y enero de 1985 éramos tres amigos que las noches de vacaciones solíamos salir a contar historias de terror en los alrededores de la casona del parque Avellaneda todos teníamos entre 12 y 13 años incluso llevábamos una tabla huija y jugamos varias veces bajo uno de los árboles frente a la casona pero una noche algo ocurrió Pablo uno de mis amigos el más escéptico el más incrédulo empezó a burlarse de la tabla huija cuando preguntamos si había alguna entidad cerca la tabla contestó que sí e inmediatamente empezamos a escuchar unos lamentos que primero no sabíamos de dónde provenían y después descubrimos que venían de la copa de uno de los árboles más frondosos Pablo se paró y encaró para el árbol mi otro amigo y yo nos quedamos observando desde nuestro lugar cuando Pablo llegó al árbol se quedó petrificado mirando para arriba lo llamábamos y no nos contestaba Pablo Pablo de pronto como si fuera un animal trepó el árbol en cuestión de segundos y se perdió entre sus hojas y ramas no les miento pasaron como 15 minutos y Pablo descendió del árbol y empezó a caminar hacia nosotros tenía un rostro serio su mirada estaba ida estaba pálido no nos hablaba le preguntamos qué pasó y no nos contestaba cuando de pronto empezó a tener convulsiones y quedó tirado en el césped corrimos hasta la avenida directorio gritamos hasta que paró un patrullero y lo llevaron al hospital durante siete noches Pablo no emitió palabra solo tomaba agua y como no se alimentaba empezaron a alimentarlo por una sonda nasogástrica recuerdo lo que pasó la noche que le dieron de alta con mis padres lo acompañamos a su casa y yo me quedé con él en su cuarto cuando volvió a hablar me relató que arriba del árbol había una mujer vestida con túnicas negras que la mujer estaba entre las ramas y que lo llamaba por su nombre Pablo Pablo él no podía moverse me contó que esta mujer le empezó a leer el pensamiento le empezó a decir a través de una especie de telepatía todo lo que él pensaba cosas buenas y malas sobre todo cosas malas sobre su familia cuando Pablo trepó a la copa llegó a abrazar a esta mujer esta lo cubrió con esas telas negras y de pronto pudo ver como la mujer se transformaba en una criatura alada una especie de pájaro negro de tamaño humano es más algo de cierto había porque cuando en el hospital le hicieron los primeros auxilios descubrieron que se estaba ahogando porque en su glotis tenía restos de plumaje negro de ave hasta acá solo podía ser la imaginación de mi amigo sin embargo cuando terminó de relatarme esto me tomó fuerte de la muñeca me miró a los ojos con una mirada desorbitada y me dijo esto queda acá ahora vos también sos parte de la obra nunca cuentes lo que sabes y espero que pronto empecemos con los sacrificios terminó de decírmelo con un tono de voz de ultratumba y empezó a convulsionar nuevamente llamé a sus padres llamaron a la ambulancia y nuevamente quedó internado por esos días yo solo era un niño y no sabía si de verdad contar o no lo que él me había dicho pero no fue lo único que me dijo unos meses después ya en mi casa Pablo me llamó por teléfono cuando atendí me dijo espero que no hayas abierto la boca y me reveló que él ya no era Pablo que era un espíritu errante de una mujer que había muerto de tifus en 1727 en ese lugar que nosotros la trajimos con la ouija también me contó que cientos de almas errantes están escondidas en las copas de los árboles porque muchas eran brujas que habían vivido camufladas como humanos en la hermandad de la santa caridad un supuesto orfanato que funcionó en el parque en el 1800 dejé de hablarle a Pablo por suerte mis padres me cambiaron de colegio y nos terminamos mudando a Comodoro Rivadavia pero nunca me olvidé de lo vivido ni de la historia que él me contó los pájaros negros del parque Avellaneda son espíritus errantes que toman esa forma para pasar inadvertidos sin embargo si alguien los molesta pueden venir a reclutarte sobre todo a almas débiles son muchos los testigos de apariciones oscuras durante la noche en el mismo parque sonidos en el viejo natatorio o personas que se asoman por las ventanas de la casona durante la madrugada sin embargo ustedes se preguntarán por qué me animé a contar esta historia ahora un suceso de 2013 me hizo cambiar de opinión mirando el noticiero volví a saber de Pablo había asesinado a una persona en el mismísimo parque lo que me hizo pensar que tal vez desde ese momento hasta la actualidad no haya sido el único sacrificio humano que realizó como una ofrenda vaya a saber a quien prefiero no saberlo lo que aprendí es que a veces es mejor bajar la vista agachar la cabeza y no cruzarse con ningún una ave negra la historia la cacería criminal y el porqué del homicidio es una nimiedad absoluta matar por matar absoluta contemos esto ocurrió en capital federal al lado de mataderos que se llama parque avellaneda ahí en metros de mataderos el joven que termina asesinado es un joven de origen chino ahí quizás puede estar la explicación de por qué no lo identificaron puede ser ilegal puede ser que no tenga parientes no tenía documentos no tenía parientes esto queda acá ahora vos también sos parte de la obra nunca cuentes lo que sabes y espero que pronto empecemos con los sacrificios señoras y señores tu celo es la radio bebana radio trending topic nacional numeral jueves paranormal tendencia en la argentina numeral jueves paranormal pueden seguir usando el hashtag jueves paranormal ya empieza el bonus que es el programa del jueves pasado para seguir con nosotros hasta las 3 am aquí en bebana radio aquí en concepto 95.5 si nos quieren hacer el aguante trasnoche 26 ya empezamos en vivo a través de canal 26 señoras y señores pero lo que no se deben de olvidar es de suscribirse a bebana radio y de comprar la rifa bebanera may claro que si una rifa bebanera que nos va a ayudar a nosotros también por supuesto una rifa bebanera que podes encontrar en el tweet fijado de arroba hectorlocutor ok en el twitter arroba hectorlocutor ok digo bien no si 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 no arroba hectorlocutor en twitter hectorlocutor ok y en instagram bueno lo buscan como hectorlocutor en twitter y ahí hay un tweet fijado mira el que tiene la tilde azul soy yo ay sorry tengo tilde azul en twitter soy famoso yo todavía no lo pude no lo pude registrar porque en instagram por ejemplo no llegué a los 10.000 seguidores así que necesito más seguidores chicos la cuenta de bebanaradio te superó may me superó y quien la creó mamá quien la manejó mamá usa la voz entonces escribí por bebanaradio querida no chicos de verdad vayan vayan al twitter de hector arroba hectorlocutor y ahí encuentran el tweet fijado 350 pesos la rifa bebanera sortea un tv smart tv 32 pulgadas el 31 de agosto no se lo pueden perder y obviamente si quieren suscribirse si quieren contribuir con bebanar pueden hacerlo ustedes ya lo saben se los repetimos todas las noches como loros 150 pesos por mes tarjeta de débito crédito o efectivo señoras y señores llega volando por los cielos fríos de la ciudad de buenos aires no es un viaje tan largo el que tiene que pegar él porque tengo entendido que está cerca de parque patricio parque patricio 60 no me acuerdo el barrio barracas barracas cualquier cosa dije bueno está en barracas de barracas a san cristóbal no es tan lejos no es tan lejano el viaje que tiene que hacer arroba sento el águila bienvenido sento buenas noches como va maestro como anda y como anda mira está está ella está está ahí tuiteando ya mira mira ella está buscando más seguidores y si hay que meterle denme follow denme follow la dejaste pensando con el click ese azul que dijiste que carajo será no es una cuenta verificada el tilde azul quiere decir que eso es una persona que tiene muchos seguidores y que sos esa persona en realidad porque lo del tilde azul nació a partir de lo famoso que había mucha gente que hacía cuentas fake entonces las empresas como instagram como twitter decidieron poner e incorporar esa herramienta para que no se hagan cuentas fake de los famosos ¿entendés? ah mira quiere decir que soy famoso sos ahora quiere decir que soy famoso porque tengo instagram sos pitufo y twitter verificados escúchame a vos como te siguen porque vos también tenés instagram aunque es medio raro ¿cómo era tu instagram sentú? es marco con k de kilo porque soy pesado marcopolo 2597 igual a mi el único tilde que me van a poner es el transparente así que ya tienes a la mierda con todo a la mierda con todo bueno vamos a hablar hoy de un tema recién antes de salir al aire mientras iba mientras en el aire estaba la historia central retro y nos conectábamos por zoom con May y con sentú charlábamos de la vida y llegamos a una conclusión que queremos compartir con ustedes que tiene que ver con estas cosas que en la vida de cada uno de nosotros ocurren que tienen que ver quizá con el terreno no sé de la intimidad de la familia o quizá del trabajo a ver en definitiva de esas cosas que te pasan que tienen que ver con tu intimidad con tu intimidad individual que me parece que está bueno resguardar siempre aunque estés en pareja aunque tengas miles de amigos digo hay una parte donde uno a veces decide abrírsela a un otro puede ser a tu pareja a tu familia a un hijo a un amigo a una amiga o decide no abrirla y en ese caso creo que vivimos a veces en una trampa sobre todo lo que nos dedicamos a esto de hablar pero en general todos somos comunicadores porque todos tenemos una historia para contar también hay una especie de trampa ¿no? de otra cara de la moneda que nos hace creer que hay que contar todo que todo tenés que contar que en todo tenés que participar a tu familia a tus amigos y quizás no es tan sano eso ¿no? digo ¿está bueno guardar cosas para uno en función de no tener ni sentir la obligación de contárselas a un otro? ¿y por qué hablo de obligación? porque a veces los otros dándose cuenta o sin darse cuenta te hacen sentir eso ¿cómo no me contaste tal cosa? no sé qué opinas vos en tu porque la verdad que insisto con esto nosotros que nos dedicamos a esto tenemos como la deformación profesional de ponerle palabras a todo pero a veces no hace falta ponerle palabras y tratar de transmitírselo a otro ¿no? no porque mirá el hecho de que uno en la vida tenga como valor la transparencia no significa que tenés que estar cagando nylon escuchame yo puedo tener cercanía con un montón de gente pero hay cosas que no te voy a contar que yo me parece que mirá ya los filósofos lo dicen hay una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva de la vida y de la persona o sea vos la dimensión objetiva planteando todo lo que vos querés que conozcan inclusive hay cosas que se plantean sin que vos le pongas palabras tus hechos tus relaciones y demás pero la dimensión subjetiva cuando uno no tiene ese equilibrio de tener también un lugar de la persona de la interioridad de la conciencia donde tengas cosas muy reservadas cada vez es una patología una enfermedad ya digamos dicho no solamente desde la dimensión del pensamiento sino también de la salud y creo que cuando se nos exige esa transparencia obligada me parece que es más por inseguridad del que te lo exige que por vinculación de confianza sea amor de lo que vos querés revelar y vuelvo a decirte me parece que hay cosas que forman parte de tu interioridad de tu intimidad de tu misterio y que no se pueden decir no se deben decir y no está bien decirla de hecho mirá sí por lo menos sí perdón no 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 digo que de hecho te agrego a esto que venías diciendo que coincido absolutamente de hecho es es cuestión de de última respetar el momento en que el otro lo quiere contar me parece eso fundamental porque vos podés tener vos no todos tenemos personas con las que hablamos todo y esto nos pasa probablemente vos puedas comparar con en tu círculo de amigos hay amigos y amigas a las que les contás algunas cosas y hay otros a las que no ¿por qué sucede esto? y porque sabemos qué esperar de cada uno de ellos y hay gente a la que sabemos que ciertas cosas no les podemos contar porque sabemos que por su sistema de creencias nos van a juzgar o porque sabemos que la devolución que va a tener para darnos no es del todo honesta o vaya uno a saber por qué percibe qué le puede contar y qué no al otro pero sí es verdad esto que decían de no siempre hay que contar todo hay algunos capítulos que tienen que quedar en la intimidad esos secretitos que uno tiene con uno más que nada por la vulnerabilidad que genera que otra persona lo sepa creo yo porque porque tiene que ver con eso cuando uno da demasiada información no sé si alguna vez les pasó de que se les escape algo íntimo delante de alguien que quizá no tenían que decirlo y dicen cagué te sentí vulnerable porque decís uy mirá si esta persona lo cuenta o mirá si esta persona me está juzgando o entonces yo digo y creo que me reservo el contar no sé si todo pero gran parte de mis intimidades las que yo considero grosas con muy 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 pocas personas claro la pregunta la pregunta que yo les haría es perdón vos ante quien serías capaz de desnudarte porque esa es la pregunta que implica digamos la profundidad de esto claro solamente ante aquel que me mira con amor con respeto y con profundidad exacto creo que eso eso un poco simplificaría en lo que hace a mi exposición la pregunta que vos me transmitiste Héctor claro a mi me parece que está bueno lo que dijiste de esto de ser transparente pero eso no significa ser totalmente un libro abierto porque hay una parte de la honestidad y la transparencia que es de vos para afuera y hay otra parte que también tiene que ver de vos para adentro para Dios los que creen en Dios para uno mismo en los que creen en esto de autoanalizarse hay como un proceso de no sé si la fermentación del queso por ejemplo del cuajado del queso hay un momento de fermentación para adentro que si lo sacas antes cagás el queso ya después no se puede comer que ese proceso también hay que transitarlo solo o sola y que después en algún momento se podrá abrir a contarlo o no porque tampoco es obligación es lo mismo que pasa con el vino ojo mirá que hay cosas que a mayor mayor densidad de profundidad y de soledad mayor calidad también y forman parte digamos tal vez de un único momento para poder este poder este compartirlo y permitir que otros lo disfruten y en esto que vos dijiste de Dios quiero aclarar una cosa que es el problema que tienen todos los que tienen la dimensión religiosa trastocada Dios conoce todo lo que nosotros somos pero ojo que nos da la libertad y nos da la conciencia y si nosotros hay cosas que no le confiamos Dios no se va a abusar de su lugar y te va a invadir es más va siempre a estar esperando que vos que nosotros le confiemos también nuestros secretos porque para eso no hay libertad e inteligencia eso también lo tenemos que aplicar para las personas que tengo al lado digo para los que son creyentes para los que no son creyentes bueno lo podemos decir desde el universo pero bueno aplica la misma regla ¿qué pasa con una persona X un tercero que puede ser parte de tu grupo de amigos de tu familia que te plantea cuando se entera de eso que quizás no contaste te plantea algo así como ¿cómo no me contaste? entonces no confías en mí ¿qué pasa con ese vínculo? ah problema de él problema de él porque en realidad hay una especie de ego herido que nada tiene que ver con tu tiempo ni el momento en el que vos elegiste para contarle tu intimidad o sea hay momentos en el que uno tiene que correr el ego dejarlo de lado y pensar en la necesidad del otro y la necesidad que el otro tuvo de contarlo cuando quiso o cuando pudo contarlo porque eso es importante también en este macerado del que ustedes hablaban uno vive una experiencia subjetivamente la la de alguna manera la interioriza la macera y después con el tiempo puede llegar a contarlo con todo lo que le agregó a nivel emocional ¿no? me parece y a veces el tiempo de contar una experiencia o una anécdota o un secreto o lo que sea tiene que ver con eso con tiempos individuales que respetarle a la persona que es dueña de esa experiencia y que quiere contarlo o no ¿en tú? totalmente de acuerdo con May y si alguno me dice así yo le respondo como me respondían en el barrio cuando yo me enganchaba mal que me decían que te peinas y en la foto no salí la verdad que la corto la corto bocha corta y otra cosa corta la bocha que te peinas y la foto no salí señoras y señores pueden compartir los que quieran no mentira no van a escribir nada en twitter pueden dar su punto de vista numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal cerramos la semana en vivo con la bendición de Alejandro Centurión pero mirá quienes están acá Juan Antonieto Néstor Zaglioca y Fabricio Ávila y están también todos ustedes que otra vez vuelven a ser parte de este ritual radiofónico y de este momento de abrazo ¿cuántas veces nosotros somos exigidos a cosas que realmente no nacen de la confianza ni del amor y ya cansados de todo eso empezamos con fastidio a decir esto no esto no esto no ¿cuáles son las situaciones que en este tiempo en estos largos más de 150 días nos quisieron exigir decir y dijimos no forman parte de mi mundo de mi identidad de mi historia de mi presente y de mi confianza bueno vamos a abrazar a todos aquellos valientes héroes heroínas que han decidido vivir y no que les vivan la vida dios también abraza a aquellos que se animan a tener esa grandeza señoras y señores quiero esa frase quiero esa frase tatuada en mi cuerpo no me vivas la vida papá dejame dejame ser excelente mañana está lo mejor de la semana pero pueden escucharnos también en vivo a partir de las 9 de la noche en Bebana a partir de las 10 de la noche en concepto el sábado ¿dónde te escuchan May? en AM910 la red estamos con Facu Pastor muy tempranito a la mañana un sábado a las 8 empezamos con información con buena onda nos divertimos mucho con Facu en el aire de la red así que los esperamos en foja cero este sábado a las 8 de la mañana en AM910 radio la red bueno Isentu cuando te organices esperamos tu podcast para los domingos a las 10 de la noche si para este te voy a hablar sobre la belleza bueno perfecto entonces atentos a Bebana Radio el domingo a las 10 de la noche el lunes volvemos gracias a todos por acompañarnos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta el lunes levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor cerramos el programa y ya si quieren se quedan con el bonus sigan usando numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal si no nos acompañan en trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y vamos a cerrar con un cuento que dice así lo urgente era un príncipe renunció a lujos fastos riquezas y a un reino para abocarse a la aventura interior halló la liberación definitiva e instruyó durante 45 años a los demás era Siddhartha antes un príncipe después el Buda no se perdía en abstracciones filosóficas ni en suposiciones metafísicas mostraba lo esencial para recorrer la vía hacia la liberación definitiva trataba de evitar que los monjes y discípulos se extraviasen en divagaciones filosóficas o argumentaciones lo urgente es caminar hacia la liberación definitiva y no entrar en el laberinto intrincado de las opiniones las suposiciones y las indagaciones el Buda declaró supongamos que uno viene y nos dice yo no seguiré la vida de pureza que enseña el Buda hasta que él no me aclare si el mundo es eterno o no es eterno si es infinito o no es infinito si el cuerpo y el alma son una misma cosa o dos cosas distintas si el Buda perdurará después de la muerte o si no perdurará o si perdurará y no perdurará al mismo tiempo o si ni perdurará ni dejará de perdurar ese sí que morirá antes que el Buda es como que lo hubiesen herido con una flecha envenenada y sus compañeros y amigos y parientes hubiesen traído un cirujano para curarlo y el herido les dijese ah no nada de sacarme la flecha mientras que no sepa quién me ha herido si es de casta de guerreros de sacerdotes de plebeyos o de siervios como se llama cuál es su linaje si es alto bajo o mediano qué duda cabe que ese moriría antes de que pudieran contestarle a todas sus preguntas el maestro dice no te pierdas en la maraña de suposiciones u opiniones dedica ese tiempo y energía al trabajo sobre vos mismo y evoluciona con este cuento cerramos el programa gracias por todo mañana lo mejor de la semana volvemos